de la Champions League en esta primera jornada, actividad de martes, partidos interesantes algunos otros resultados rápidos, Inter de Milán le gana dos por uno al Tottenham, le da la vuelta, el Mónaco pierde en casa dos por uno ante el Atlético de Madrid, el Borussia Dortmund le gana uno por cero al Brujas de Bélgica, el Estrella Roja de Belgrado que regresa después de muchos años a la Champions, empató a cero con el Napoli, y también el Galatasaray le pegó tres por cero al Locomostiv, ¿Cómo es? Locomostiv. Pero vamos a platicar, vamos a dedicarle un poquito más de tiempo a los partidos que llamaron la atención en dos por estar mexicanos involucrados, la visita del PSV al Barcelona, jugó Irving Lozano de inicio, Eric Gutiérrez entró de cambio, los dos debutaron en este torneo, pero se comieron cuatro del Barcelona nada más, triplete de León Messi al treinta y dos, setenta y siete, y ochenta y siete, y uno más de Dembélé al setenta y cinco para la goleada del Barcelona al PSV. Exactamente, y los otros mexicanos que también tuvieron actividad fueron los del Porto, el equipo portugués visitó al Schalke cero cuatro en Gelsen-Kirchen, quedaron uno por uno. Sí. Héctor Herrera de titular, Jesús Manuel Corona ingresó por ahí del minuto sesenta, al final terminan uno por uno, el equipo de el Schalke cero cuatro tomó la ventaja con Brill en bolo, y Otavio empató de penalti para los dragones portugueses. Y el partido que tuvo como un mejor ritmo, el más espectacular, el que de por sí ya llamaba mucho la atención por los equipos, la visita del Paris Saint Germain a Liverpool, tres por dos el marcador final en favor del conjunto inglés, Daniel Studrich al treinta abrió el marcador por los de rojo, James Milner al treinta y seis de penalti, pondría el dos por cero, después Tomás Munier al cuarenta, y Kylian Mbappé al ochenta y tres emparejarían, pero la cosa la definiría Firmino. Roberto Firmino exactamente al final, ya en tiempo de compensación le da la victoria a los Reds, este jugador que le habían picado un ojo el fin de semana, no fue titular el delantero brasileño. No, 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 nunca, ni menos en la cancha, pero el equipo al final de Liverpool, el actual subcampeón de Europa, se lleva una victoria muy importante en este grupo que sí está muy fuerte por el simple hecho que estén el Liverpool y el Paris Saint Germain. Para este miércoles, los partidos que destacan son la visita de la Roma al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, inicia la defensa del conjunto merengue, ya sin Zidane, ya sin Ronaldo, pero son los campeones de Europa desde hace ya. Tricampeón. Tres años. A eso iba, me permites, y la otra es la visita de la Juventus a Valencia con Cristiano Ronaldo. Exactamente, inicia la competencia de Cristiano, la era de Cristiano Ronaldo con la Juventus en la Champions League, y vamos a ver el resto de los partidos, sabrán de este miércoles, el Ajax de Ámsterdam va a recibir el AECA de Atenas, el Shakhtar Donetsk de Ucrania al Hoffenheim de Alemania, Benfica contra el Bayern de Múnich, el Manchester City de Pep Guardiola enfrentará al Olympique de Lyon, el Victoria Plechene va a enfrentar al CSKA de Moscú, y el Young Boys de Suiza recibirá al Manchester United de José Mourinho. Pues ahí está la actividad de la Champions League después de los primeros partidos este martes, y el miércoles esperan también buenos juegos. Pásenla bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!